Estoy de nuevo aquí, vale, ahora tengo con la cajita de beerbox, mi cajita de diciembre, que es esta tan bonita que es de tela, vale, que es exclusiva por el cáncer de mamá, que viene con el lacito rosita y todo, vale, la empiezo a abrir y os enseño. Y os cuento. ¿Qué me ha venido aquí? Pues miren, me ha venido un shampoo realizante de Kwaski que sí me ha gustado mucho. Yo tengo el pelo graso, vale, y este es de cabello normal, pero tiene un olorcito muy bueno, me ha gustado mucho, está muy bien. Luego, esto ya os lo he enseñado en otros vídeos, me parece, no sé si hice alguna, creo que hice un vídeo el otro día y os lo ponía, que es un tónico facial para cerrar, para minimizar los poros, que esto a mí me viene genial, de maravilla, o sea, este puede ser de las mejores que me han venido. Y luego hay esta crema de manos, que está muy bien catalogada igual, vale, Green Tea, esta no la he probado. ¿Sabéis lo que voy a hacer? La voy a probar aquí con vosotras, no he llegado a estrenarla. ¿Veis? Está con el estituado. Vamos a ver qué olorcito tiene. Ya lo probamos en el momento. Hay algunas cosas que no me ha dado tiempo. Me he hecho un poquito, vale, y os cuento. ¡Mmm, qué olor! ¡Qué maravilla! ¡Huele genial! ¡Mmm, me encanta! Esta es muy pequeñita, qué pena. Pero bueno, porque realmente con un poquito me ha bastado, he echado un poquito, a mí me ha gustado bastante. ¿Qué más me viene? Me viene este... Pinta uñas, de Lola, vale, con un color del que hacen, han hecho especial para esto. No está mal. Lo que pasa que, bueno, yo como ya sabéis que me dedico a esto de las uñas, pues no me... Me voy a pintar un poco. No, los esmaltes normales no los suelo usar. Suelo usar los semipermanentes. Es un color rosita que no está mal. Quizás se me abría un poco el color, ¿vale? Y tuve que poner... Y lo he probado en una amiga y tuve que ponerlo dos veces, tres veces para que le quedara el color. Luego, de Model Come viene este, que es el elegí yo y este sí que viene en tamaño de venta, ¿vale? Que sirve tanto para labios como para dar rubor. O sea, tú coges y te das rubor... Un rubor a las mejillas. Es que yo ya llevo, entonces esto es... Y te vale para los labios también. Ahora me he puesto... Me voy a poner como un... Pero bueno, era para enseñaroslo cómo queda. Se hace con las manos, ¿vale? Te da un toquecito y en la boca. La boca no me voy a poner porque tengo... Me gusta bastante también. Saco mi librito, ¿vale? Donde te explican como siempre todas. Bueno, el esmalte de Lola Barcelona. Es un tono exclusivo que se llama Sundae. Que es por lo del tema del cáncer de mama. Vale, 10 euros. De Model Come, esto que os he enseñado, que da un ligero rubor. Tanto en labios como en mejillas, ¿vale? El precio son 16 euros. ¿Cómo se utiliza? Pues dice, acabado natural y rápido. Aplicas con pequeños toquecitos con tus dedos. Si quieres una jugada más intenso profesional, ayúdate con una brocha grande y ovalada. Es suficiente. Haces así un poquito. Te da un ligero rubor. ¿Vale? Luego, el que me encanta. Lo que digo, el tónico facial para minimizar los poros. Es de Atashi, ¿vale? Vale, 18 euros el producto. Lo que es el envase real. Dice que incorpora una formulación de liposomas de agua glacial encargado de hidratar en profundidad el cutis y el extracto bio de limón, el perfecto antioxidante. El olor es impresionante. A mí me encanta. Huele de maravilla. Te lo estás echando en la cara y dices, ¡ah! Y me lo digo ya que voy a poner porque es que te deja un olor en la cara impresionante. Regenera la piel y rejuvenece y tensa con ingredientes como el pantenón y la alantón. Ayuda a minimizar los poros y aporta luminosidad al rostro. Y te dice que lo puedes usar por mañana y por la noche, después de maquillarte, infranarlo en disco de algodón, con su vestuario y movimientos circulares, como lo suelo hacer yo. Lo denominan el producto milagro. Yo lo estoy usando. Os contaré si es verdad que me minimiza el poro y que estoy divina de la muerte. El champú revitalizante, que os digo que me gusta un montón. He estado viéndolo y he visto que solo lo hay en cabello normal, no hay para el pelo graso. No sé si comprármelo. Me gusta un montón. Vale 14 euros, ¿vale? Pues bueno, ¿qué tiene? Fortalece el cabello gracias a las vitaminas, minerales y presentes en el aloe vera, los extractos de miel de naranjo, de capuchina y en la manzanilla. No tardas la marina más sedosa, brillante y menos encrespada. Es cierto. Además, te habla de que proporciona hidratación, brillo al cabello, suavidad y que se acaba a las puntas abiertas. Yo lo estoy probando y me gusta mucho. Mucho. Vale, la crema que me he puesto, os he dicho, que dejó un olor impresionante, es de The Soap & Paper Factory, ¿vale? Es una crema de manos al té verde. Vale, me ha gustado mucho. Crema de manos de carité al té verde. Formulada con aceites esenciales, totalmente naturales, extraída de las hojas de brutes de su planta y se encarga de dejar las manos aterciopeladas, cierto, protegidas y hidratadas con ligero aroma que perdura todo el día. El olor me ha encantado. Es un olor precioso, bueno, precioso, agradable. Sí, sofisticado, me gusta. Me gusta bastante. ¿Vale? No me ha desagradado nada. Al contrario, me ha gustado mucho. Mucho, mucho, mucho. Pues estos son los productos de la cajita de diciembre, ¿vale? El de viento de noviembre en diciembre. Sí que es cierto que yo dejé de... Me tuve que quitar. Tuve... Fue cuando tuve... Estubre tuve un problemilla. Me quité de la de noviembre. No quise estar metida dentro de ello. Luego he vuelto, ¿vale? Os seguiré enseñando más cajitas, ¿vale? Porque hasta enero tengo quitando la de noviembre. En el próximo vídeo os enseño. Os pasaré lo mismo. Siempre, como os digo, fotos. Y intentaré poneros enlaces y demás para suscripción y para coger los productos, ¿vale? Un besito a todas y hasta la próxima. ¡Gracias!